Es mañana 28 de noviembre en la Plaza Morelos a las 8 de la mañana donde nos vamos a concentrar los trabajadores para dirigirnos hacia la Defensoría del Pueblo a exigirle al doctor Alfredo Ruiz en su condición de Defensor del Pueblo que defienda los derechos que ha sido conculcado a la masa laboral y que hoy nos tienen huérfanos porque no hay ninguna institución a quien acudir para que haga el ejercicio pleno de la defensa de nuestros derechos por ello la invitación es al pueblo venezolano llegó el momento de que juntos asumamos la defensa de nuestros derechos y exigirle al gobierno nacional, al gobierno que en este momento ejerza funciones o gestión de gobierno el señor Nicolás Maduro quien en un momento de su vida dijo ser dirigente sindical y que hoy se está comportando como el peor patrono represivo